Música Hace algunos años nació una leyenda que todavía se escucha en las calles de Tijuana. Música Una mujer a la que llamaban la enlutada pedía limosna de casa en casa, cubriendo su rostro, lo que le daba un aire misterioso. Música Bueno, sí, la enlutada en realidad sí existió. En realidad se trataba de una mujer, Tora Veja le da otro sentido, pero simple y sencillamente se trataba de una mujer que había escapado de algún leprosario, creo que de la ciudad de Guadalajara, vestida de negro, por eso se le llamaba enlutada, tapada casi toda la cara, llegaba a alguna casa de la periferia de la ciudad, tocaba la puerta y pedía algo de comer. Los vecinos o algunas personas, al verle la cara, pues, se desmayaban, se asustaban, y la pobre mujer tenía que salir corriendo. Música La enlutada empezó a aparecer en todas las colonias de Tijuana. La mujer que se había refugiado en la frontera, se encontró con el rechazo de la gente, y pronto se convirtió en leyenda. Música La colonia Juárez, la colonia Pancho Villa, la parte, apenas, la parte alta, pero la más cercana de la colonia de Libertad. ¿Cómo le hacía para llegar a todos esos lugares? Quién sabe. Pero pronto empezaron a aparecer otros. Parece ser que vinieron más, más enfermos de lepra, de ese lugar, y también, y luego se empezaron a aprovechar algunos pillos para asustar a la gente. Música Al escuchar las historias sobre la enlutada, la comunidad empezó a sufrir de paranoia. Se encerraban en sus casas. Al escuchar los toquidos en sus puertas, guardaban silencio, hasta que la mujer desaparecía. Música Pero sí pensaron a inventar cosas las gentes. Decían que llegaba y que al pedir una limona, si no le daban, se quitaba la tela y empezaban a lanzar algodones infectados y eso. Hoy sabemos que la lepra no es contagiosa en ese sentido, pero eso lo... Y entonces la gente lo que hizo fue cerrar su casa y no abrirle la puerta a nadie. Pero dicen que entonces que dejaba algodones en la puerta y eso, y otras cosas. Yo creo que producto de la imaginaría popular. Música La lepra acabó con la vida de cientos de personas, pero le dio vida a una leyenda en Tijuana, interpretada por una mujer conocida como la elutada. Música La lepra acabó con la vida de cientos de personas, y eso es lo que hizo. La lepra acabó con la vida de cientos de personas, Música